En la sala VIP del despacho del señor gobernador de Santander, Didier Tavera, se llevó a cabo la firma del convenio celebrado entre la empresa de servicios públicos de Santander, ESAN, la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y el municipio de Curití, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de esta población. El valor total de la obra es de 6.451 millones 940 mil 101 pesos con 28 centavos, donde la CAS aporta más de 5 mil millones de pesos, y lo restante entre la empresa de servicios públicos de Santander y el municipio de Curití, más los terrenos. Bueno, creo que esta es una de las obras más importantes de la actual administración del doctor Didier Tavera, corresponde a la construcción de una planta de tratamiento de agua residual para el municipio de Curití. Es muy importante y de gran impacto, toda vez que aporta de una manera significativa a la recuperación de la cuenca del río Fonse. Entonces, vamos a construir esta planta permitiendo beneficiar en una gran parte, pues obviamente al municipio de Curití, pero al municipio de San Gil y a su eje estratégico de desarrollo que es el turismo. Tenemos que velar que estos recursos que está invirtiendo el gobierno departamental a través de la ESAN, el gobierno local, Curití, a través de Mario, el alcalde, y nosotros como corporación necesitamos hacerle el seguimiento correspondiente. La parte técnica de la obra se va a realizar, el seguimiento se va a hacer, eso va a tener una interventoría a la cual nos va a supervisar y le va a dar garantías a la persona, a Volcantrotrista, que en su momento va a realizar la obra. Es una obra de alta calidad que se va a entregar a todo el municipio de Curití, al lado del alcalde, que son 15.000 personas, pero este proyecto va a beneficiar a 50.000 personas que son del municipio de San Gil y prácticamente hablamos de una población de más de 80.000 personas que hacen parte de toda la área de la jurisdicción de la provincia de Guarantina. Una obra de gran magnitud que va a beneficiar a más de 100.000 habitantes de Curití y San Gil y demás zonas ribereñas del río Fonce, y que va no solo a ayudar a la descontaminación de este afluente hídrico, sino que también le va a dar un refuerzo al turismo de esta parte del departamento, y por supuesto, los beneficios ambientales al ecosistema de la región. Finalmente, el plazo de la ejecución para la obra será de 18 meses. De verdad que resaltamos este esfuerzo tan grande que hace el señor gobernador a través de la SAN y la CAS y también el municipio de Curití con los terrenos. Estamos muy, muy felices, muy complacidos. Es una obra de gran importancia, tiene una relevancia demasiado grande por el impacto que se presenta, se coloca, para beneficiar a los curiteños recuperando la quebrada y a los angileños recuperando el río Fonce. Además, resalto que con esta obra el impacto a nivel turístico es muy fundamental. Por su parte, el alcalde de Curití, Mario Galvisabe, anunció que después de gestionar ante el gobierno nacional, la gobernación de Santander anunció la reposición de la infraestructura del S-Hospital Integrado San Roque, donde se invertirán 7.000 millones de pesos, una obra que iniciará a principios del mes de febrero de 2018 y beneficiará a más de 12.000 habitantes del área rural y urbana de Curití. Yo recuerdo un precioso mango, frondosísimo, gigante que había en Cabecera del Llano, cuando Cabecera era solo pajonales y muchos niños jugábamos allí, saltábamos y también construimos una casita un día. ¿Y tú, tienes una historia que contar con un árbol? Grábala, toma una foto, cuéntala y envíala a nuestras redes sociales. Corporación Autónoma Regional de Santander